Hola Yunowars, ¿cómo están? Hoy estoy, no importa la hora, porque es la 1 y 15 de la madrugada del día 15 de diciembre Día del estreno del tan esperado tema, Temebas, de Mar Rendón, por supuesto, la cual seguimos, admiramos y apreciamos mucho Con todo el contenido que hace, y ya reaccionamos al teaser, al adelanto, al preview, como lo quieras llamar Y hoy pasaron muchas cosas, acaba de pasar porque como yo tengo todas las notificaciones activas Me llamó la atención de que el video oficial se filtró, y mucha gente no se ha dado cuenta de esto cuando ve este video Sí, antes de que veas el video oficial, el video ya salió, pero ¿cómo? ¡Qué raro! ¿Cómo así, you know? Mira lo que dice aquí, ya salió la canción que hice de la mano de arroba jessiboy y arroba iam hannah huerta Ahí lo estamos viendo, como premio por ganar el concurso Hijo Adopti Toks de Eugenio Derbez Ya está disponible en todas las plataformas digitales marcianos, ¿verdad? Espero que disfruten de Temebas tanto como yo El video oficial, aquí está, se estrena a las 5 pm hora de Ecuador por YouTube ¿Los veo allí? Pues la respuesta es sí, vamos a estar allí, vamos a reaccionar a ese video Pero lo que llama poderosamente la atención, y por eso hago este video hasta ahora Es que el video oficial ya salió, y lo acaban de bajar Mientras yo grabo este video, que sepas que en este momento estaba indeciso de que reacciono o no reacciono Reacciono o no reacciono Aquí alguien metió la pata No sé quién fue, pero lanzó el video oficial antes de la hora prevista Que es 5 de la tarde de hoy, 15 de diciembre Bueno, que sepas que lo estoy grabando este video a las 1 y 20 ahora de la madrugada Y me demoro que 10, 15 minutos en editarlo y lo subo de una vez Cuando tú veas este video, que sepas que ya se había lanzado el video oficial Un montón de cosas extrañas, porque en el preestreno o el teaser pasó algo muy similar Y la gente dice, voy a hacer como que no pasó nada, voy a hacerme como que hubo un error en la Matrix Sí, algo está pasando con este video que causa mucha sensación y furor De que las ansias, es como cuando viste, te meten un pase de fútbol americano Te lanzan la bola y tú la apañas y corres pero se te cae Quiere decir que tú querías correr antes de agarrar la pelota Pasa mucho, pasa mucho en muchos deportes, quise agarrar ese ejemplo Pero de verdad Y no me crees, escucha esto En los histories de Mar Rendón está este interesante comentario Escuchemos Mira la hora Bueno chicos, les cuento que estoy por ir a la primera activación de mi nueva canción Te me vas junto a Radio Disney Porque tenemos el lanzamiento ya esta noche de madrugada a las 12 o 0000 AM Correcto, eso sí pasó, eso pasó, no fue a las 12.00, pasó a la 1 hora de Panamá Probablemente era a las 12 allá en Ecuador Ya estará en todas las plataformas digitales y el video oficial lo podrán ver en YouTube a las 5 PM mañana Como pueden ver, este video fue grabado hace 10 horas, siendo las 1 y 22 de la madrugada ¿Verdad? Esto fue grabado hace 10 horas atrás Si tú tiras para atrás el reloj es como si hubiera sido digamos a las 4 de la tarde 4 y 20, 4 no sé qué Así más o menos pasó Entonces ahí dice, estreno en 9 horas O sea, no te estoy pegando cuentos Si hubo un estreno por Radio Disney, por Spotify, por donde tú quieras También salió en YouTube Y lo bajaron A eso me refiero Estoy reaccionando al video oficial que bajaron ¿Qué no me crees? Vamos a ver, aquí está Mira, yo hubiera hecho una captura Aquí dice, próximamente 10 en espera Se estrena el 15 del 12 del 23 a las 17 horas, hora de mi país Panamá Me explico Hace unos minutos atrás, si hubiera hecho una captura Aquí estaba ya el video oficial Ey, de verdad Los que le dieron me gusta Saben que lo que digo no es mentira Son cosas que pasan hasta en las mejores familias Y me gusta porque Es muy cool que pasen estas cosas en los videos de los artistas Y cuando tú sigas a un artista y tienes todas las notificaciones encendidas Vas a ser de los primeros que se den cuenta de lo que está pasando Así que, nada, listo Y esperando el estreno Ahora sí, oficial De Te Me Vas De Mar Rendón A través de tu canal You Know You Know Pra